Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Hoy te voy a hablar acerca de los fraudes inmobiliarios. Amigos, mi nombre es Carlos Rodiles y quiero platicar algunas historias. Yo como abogado me topé en más de 15 años que estuve ejerciendo los bienes raíces. Muchas personas que perdieron su patrimonio, perdieron su dinero porque estaban mal asesoradas cuando hicieron una operación inmobiliaria. Y la semana pasada tuve la oportunidad de platicar, de tener una ponencia con los agentes inmobiliarios que estaban haciendo el curso de iniciación y de la licencia de bienes raíces que valida SEDECO. Y les platicaba de una historia de una persona que tenía mucho que no miraba y me lo topé. Y me dice, oye, mire que andas ahí en los bienes raíces. Y fíjate que tengo un compadre, en la historia siempre hay un compadre que algo le pasó. Y me dice, compró una propiedad que lo enfraudaron con su dinero. Resulta ser que le gustó una propiedad acá en la zona dorada, una privada, y la enseñaron. Hizo el trato de una fuerte cantidad para que le vendieran la casa. Pero nunca fueron a firmar a notaría después para los papeles y se dio cuenta que había tres personas involucradas que les habían vendido la misma propiedad, la misma casa. Y resultó ser que ya indagando con el que les había vendido supuestamente la casa, el cuate este estaba rentando la casa y sabía que los propietarios vivían en Estados Unidos. Aprovechándose de eso, pues este cuate se puso a promover el inmueble y pues la gente miraba que tenía la posesión del inmueble. Ah, te vendo mi casa y los pasaba. Y pues a tres personas se embaucó con eso. Y ahí está con ese problema. Cuando se dieron cuenta los propietarios, pues vinieron a sacar a todas esas personas. No tenían ninguna relación jurídica uno y otro. O sea, los que habían comprado y los propietarios. Entonces, pues el compadre de este conocido, pues ahí estaba en ese problema con un dinero que seguramente no va a recuperar. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Muchas historias. Yo creo que todos los meses vemos ahí en redes sociales, en Facebook, personas que la Lady San Pedro, que muchas personas las defraudaron, que otro muchacho que la notaría, que la notaría fulana de tal, que dio dinero. Y ahí están circulando videos, están circulando posts. Y ahorita, a ser toda la mañana, miré uno también de una persona que está vendiendo una propiedad para remodelar en la colonia nueva. Y luego otra persona. Esa propiedad es un fraude, que traen un poder falso, etc. Entonces, este video se los hago para, pues, de alguna manera aportarles ese conocimiento que yo tengo y a las personas que lo vean y que lo vean completo, pues pueda servirles para que en un futuro no pierdan su dinero, si pretenden hacer algún trato inmobiliario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, nosotros en Smart Capital Real Estate, lo que hacemos es verificar en la operación inmobiliaria, si es nuestro cliente, es un comprador, pues verificar primeramente quién es el propietario del inmueble, quién lo está vendiendo. Si la persona que está vendiendo no tiene ningún, no es esa persona, no tiene ninguna relación con esa persona que nos, buscamos que nos acredite, ¿por qué? ¿por qué está vendiendo algo que no está a su nombre? En muchas ocasiones, dice, bueno, es que yo no lo regularicé, lo compré a tal persona, no lo regularicé, o es un derecho hereditario, etc. Si no hay una conexión legal para que él, ayudarle a que regularice y que nos venda, entonces, obviamente, pues, nos alejamos de ese trato. Segundo, cuando ayudamos a vender a alguien, nosotros ponemos a promover propiedades que no nos autoriza el propietario, esto es bien importante, porque hay muchas personas que por quererse ganar ya rápido unos centavitos, una lanita, se ponen a promover propiedades que no saben ni quiénes son los dueños. Entonces, hace poco, hace poco me dieron un inmueble para vender y el señor no lo había regularizado, pero ya lo traían vendiendo varias agencias inmobiliarias, varios agentes. Digo, ¿cómo lo están promoviendo si no saben ni cómo iban a vender este inmueble? Un inmueble que había adquirido por remate de hace 20 años y nunca lo había escriturado. Entonces, incluso, hay detallitos, hay que el notario que preguntó de cómo lo íbamos a regularizar. Entonces, había un proceso que hacer todavía, pero esas personas no saben ni de quién es el inmueble y ya lo andan promoviendo. Entonces, nosotros nos verificamos muy bien quiénes son las partes interesadas para que la operación se haga con total garantía, que se haga con seguridad, que sepan las personas que pueden invertir o comprar un inmueble de forma segura, que sea parte de su patrimonio, que no tengan un problema encima después. Entonces, porque es importante también que sepan que los bienes inmuebles, en base a este ejemplo que les acabo de dar del compadre que le compró al arrendatario, pues en los bienes inmuebles no compras las casas. Si compras las casas, pues te puedes meter en un problema como el que le pasó al compadre. Lo que compras es el derecho que tiene esa persona sobre esa casa. Entonces, el derecho de arrendamiento no te da ese atributo de vender el inmueble. El que puede vender el inmueble es el que tiene el derecho de propiedad. Entonces, hay que comprar el derecho de propiedad que se materializa en esa casa. Si tú te pones a comprar una casa, te pones a comprar un terreno, te puede pasar lo que al compadre. En los bienes raíces se comercializa, se compran los derechos, los derechos que se materializan ahí. Entonces, verifica qué derecho es el que vas a adquirir. Vas a adquirir un derecho litigioso, un derecho hereditario, un derecho hipotecario, un derecho de fideicomiso, un derecho de posesión, un derecho, pues el de propiedad. El de propiedad es el más caro. Y todos los demás derechos, por así decirlo, tratan de aspirar a llegar a hacer ese derecho de propiedad. Es el más caro, es el que tiene mayores atributos. Tú como persona sobre ese inmueble, se materializan más atributos en ese inmueble. Entonces, es importante que se determine qué derecho es, porque no todos tienen un valor igual. Entonces, necesitas acercarte con un asesor y no irte como el borras, como el compadre, a comprar ese inmueble. Voy a platicar otra historia de una persona que compró una propiedad que la propiedad estaba hipotecada. Yo en aquel entonces, eso fue hace como unos nueve años más o menos, estaba cobrando un crédito hipotecario para un cliente inversionista. Cuando llegamos a solicitar la entrega del inmueble, porque se lo había adjudicado el cliente, resultó ser que los que vivían ahí, y estas personas, pues le habían comprado la casa a uno tercero, no era ni la que aparecía como propietaria. Le hicieron la compra, pues sacaron unos recibitos ahí de papelería, donde le habían entregado 35 mil dólares por el inmueble. Le digo, señor, usted compró un inmueble y no se dio cuenta que tenía una hipoteca. El que tiene la hipoteca, pues tiene un derecho preferente de cobro. Entonces, ahora, el que tenía la hipoteca, ya se lo adjudicó y usted perdió su dinero. Total, que por no verificar quién era el propietario, qué gravámenes tenía ese inmueble, qué cargas tenía de hipotecas, embargos, etc. Entonces, cuando adquieres un inmueble, también lo adquieres con las cargas hipotecarias, los embargos que tenga el inmueble. Es bien importante verificar eso. Si no lo verificas, pues estás poniendo en un volado, en tu patrimonio, tu dinero, y a ver si luego lo puedes regularizar. Entonces, eso es algo que nosotros le garantizamos a nuestros clientes, que verificamos eso. Y técnicamente aquí te estoy platicando estas cosas que nosotros hacemos para darle garantías a los clientes para que tú también lo hagas. Obviamente, no podemos atender a todos, a todo el mundo. Y esta información debería ser básica, básica para todo aquel que quiera hacer un negocio inmobiliario. Y por eso la estoy compartiendo, para aportar un granito de arena y evitar en la medida de lo posible, en la medida que me es posible a mí, en lo que se pueda difundir esta información, de que la gente no pierda su patrimonio por no verificar eso tan simple. Un certificado del registro público de inscripción te dice quién es el propietario y te dice qué embargos tiene y va de 500 pesos. Entonces, ¿qué van de 500 pesos, que son menos de 30 dólares, me parece, a una inversión de un bien inmueble? Entonces, no pinta que pagues ese dinero si quieres hacer una inversión inmobiliaria. Entonces, nosotros le garantizamos eso a nuestros clientes. Entonces, sin embargo, ninguno de los que compra hace esas preguntas adecuadas. Oye, ¿quién es el que aparece como propietario? No tiene embargos, no tiene hipotecas. Pues, se van con la confianza. Digo, gracias por la confianza de nuestros clientes. Sin embargo, pues, hay muchas personas que no verifican lo que estamos haciendo nosotros en Smart Capital Real Estate. Es importante que lo verifiques si lo quieres hacer. Y, amigos, los quiero invitar a que, pues, compartan este video, que se suscriban al canal de YouTube de Carlos Rodiles o a Smart Capital Real Estate aquí en Facebook. Y ahí tengo muchos más videos de información, educación inmobiliaria, de bienes raíces, que estoy seguro que les puede servir a Nexo a este. Y las personas que quieran hacer un negocio inmobiliario, que quieran comprar, que quieran vender, que quieran rentar un inmueble con totales garantías, que quieran hacerlo con transparencia, con los compradores, con los vendedores, con los inversionistas, pues, estamos con mucho gusto para servirles. Mi nombre es Carlos Rodiles. Que estén excelentemente. Hasta luego. ¡Gracias!